del 3 al 17 de marzo el instituto de investigaciones cerebrales de la universidad veracruzana realizará la semana mundial del cerebro en el gimnasio universitario del campus para la cultura el arte y el deporte en jalapa de conocer el director de ese instituto jorge manso denes evento que tenemos 10 años vamos a cumplir 10 años de organizarlo aquí en jalapa es un evento que se organiza a nivel mundial apoyado por la sociedad de neurociencias y la fundación dana de estados unidos el objetivo de la semana del cerebro es hacer una difusión de lo que hacemos los investigadores en el laboratorio y de distribuirlo a la población en general la temena organizadora e integrante del instituto de investigaciones cerebrales de la vr beca toledo cárdenas dijo que estará compuesta por dos estaciones interactivas didácticas en las que a través de actividades lúdicas permitirá a niños y jóvenes aprender más del funcionamiento y cuidado del cerebro humano estamos innovando cada año para empezar por los temas que vamos tocando cada vez no el deporte la música el cerebro diferente etcétera y cada vez con colegas especialistas van platicando de una manera sencilla accesible para la gente de que se trata este tema para más información puede ingresar a la página electrónica v punto mx diagonal semana del cerebro jorge acsrtv más noticias más innovation y eso Gracias por ver el video